La gente la está pasando mal, sí. Le cuesta llegar al 15, ni siquiera a fin de mes, sí. En los barrios vulnerables la situación es complicada, sí. Muy complicada. Estos de ahora, no. Volvemos. Que me quieran convencer que todo lo que está pasando es producto de un plato volador que trajo a mi ley y mi ley es malo. Es raro. Venimos de un proceso de destrucción sistemático de la Argentina. La vienen destruyendo a la Argentina hace mucho tiempo. Malas administraciones, pésimas, delincuentes, chorros, que han estado en el poda. Que han llevado al país a esta situación. Han chocado la Ferrari. Han chocado la Ferrari. Y por supuesto ahora la situación es muy compleja. Y yo no sé, no tengo idea si este plan tan duro, durísimo, en definitiva va a impulsar a la Argentina en algún momento para arriba. Lo que tengo absolutamente claro es que en este momento la gente, en muchísimos casos, está muy complicada. Cuando ocurre esto, uno tiene memoria. Por supuesto, a los más chicos quizás es fácil confundirlos. Entre otras cosas, y lo digo con dolor y con angustia, recién hablamos del nivel cultural del Congreso, paupérrimo en este momento, muy bajo. Pero que representa lo que viene pasando en la sociedad. Hay un nivel cultural muy bajo, hay una mala educación en la escuela primaria, en la escuela secundaria. Los chicos, las chicas llegan a la universidad con un nivel bastante bajo. Y entonces quizás nos quieran confundir fácilmente, haciéndonos creer que los problemas de hoy son de hoy y nada más. Pero la historia es sistemática. Y se repite. Y la política, en su desvergüenza muchas veces, se repite sistemáticamente en hechos que en algún momento marquetineramente le sirvieron. Vaya uno a saber. Y ahora repiten la fórmula. Se ha inaugurado nuevamente en la República Argentina la temporada de la lágrima. Y ahora vuelven a llorar. Aquellos que no lloraban en los últimos cuatro años. No habrán tomado agua, estuvieron deshidratados. Los últimos años no lo sé. Ustedes recuerdan hace cinco años como varios colegas políticos lloraban con el dólar a 30 pesos, 29. Lloraban por los jubilados. Bueno. Llegó Alberto, no lloraron más. Pobreza, ¿no? Del 50 y pico por ciento, 250 por ciento de inflación. Un país destruido. Destruido. Y no lloraban. Cosa rara. Y ahora volvemos a llorar. Fíjense, vamos a pensar esto de Cintia García, que se presenta como periodista, pero es una militante política. Y pasaba esto. Vamos a repasarlo y después lo analizamos. Javi. No me siento autorizada a hablar. Lo que está ocurriendo es una catástrofe, Pablo. Yo siento, yo siento durante la noche el ruido de los tachos de basura. Vivo ahora en Paloanera y de noche se escucha el tacho de basura que suena y hay nenes ahí. Y no, no se necesita caridad, no es caridad, no es solidaridad. Se necesitan políticas públicas que resuelvan esto. Es curioso porque dice Cintia que vive en Paloanera, yo también. Mirá vos qué curioso. Dice que ahora escucha los tachos. Qué raro. Habrá puesto música alta en los últimos años, Cintia, en su casa. Yo sinceramente lo veo todos los días desde hace mucho tiempo. Y vivo en Alba Baloanera también. Es raro vivir en el mismo lugar y que ella escucha ahora lo que no escuchaba antes y yo lo vengo escuchando hace rato. Otra cosa que me pasa, yo cada vez que recorro todos los días el conurbano bonaerense, nunca la vi a Cintia, perdón. Ni a ella ni a tantos otros funcionarios, gente vinculada a la política. No lo vi. Yo recorro comedores. A mí no me pueden decir que a mí me la cuentan, porque yo la veo. Yo sé lo que sufre la gente que trabaja desinteresadamente en los comedores. Yo sé lo que utilizan esa gente. Yo sé, yo he visto las listas que le entregan a los comedores y le dicen, vos llename acá con el nombre y apellido del documento del que viene a comer. Y si no viene a las marchas, le sacamos los planes y no come más. O no te doy a vos la bolsa de fideos para que hagan la olla popular. Yo todo esto lo vi, ¿eh? No es que me lo contaron. Y ahora volvió, se inauguró la etapa del llanto. Y vos desde tu casa, vos la ves llorar. Primero raro, a mí me resulta siempre muy raro la gente que llora sin lágrimas. Es raro. No se cae la lágrima. Tenés que meterle el dedo en el ojo, casi metértelo adentro a ver si lográs que salga una lágrima. Es raro. Ya primero el tema de llorarse sin lágrimas, es raro. Pero ya lo vivimos en la época de Macri. ¿Se acuerdan cuántos funcionarios, cuántos políticos lloraban, lloraban? Después no lloraron más. Y lo que pasó en la Argentina fue dramático en los últimos años. ¿Se ganó mi ley? No ganó mi ley porque usa el pelo largo y no se peina. Porque dice pavada muchas veces. Ganó porque la gente entendió que veníamos de un desastre. Y cuando vos tenés la casa quemada, no podés pretender que al otro día viene alguien y enseguida a tu casa pasa a ser el palacio del barrio. Claramente no va a ocurrir. Seguramente en la casa quemada hay que sacar los palos quemados, los escombros. Hay que ver si podemos con alguna maderita armar algo medianamente estable para que el viento no te lo lleve. Y ahí hay alguna conexión y ahí empezarás a tratar de conseguir algunos ladrillos. Empezarás a tratar de construir lo que tenías. Te va a llevar un tiempo. Habrá que ver. Si podés volver a tener lo mismo. Ojalá. Pero tenés la casa quemada. Y mientras te estaban tirando nafta en tu casa y te la estaban prendiendo fuego, ninguno de estos que lloran ahora, lloraban. Y no somos un pueblo de estúpidos. No lo digo esto porque me... Otra vez. No, porque vos... Yo no represento a nadie. Ustedes saben que a mí la política, desde todos puntos de vista, me hace ruido. Yo te digo lo que vos ves todos los días. No te estoy contando algo que yo veo y vos no. Es ridículo. Es casi... Es una falta de respeto. Que lloren ahora. Cuando vos no podías pagar el colegio de los pibes. El año pasado, el anterior. Las expensas. ¿De qué me estás hablando? ¿Está complicado la situación ahora? Sí. Pero vos llorás porque te duele la gente o llorás porque querés chupar de la teta del Estado como chupabas antes. Vos querés los privilegios que tenías antes. Utilizando a los pobres muchas veces. Fomentando la pobreza. No es solución un gobierno que imprime bicetitos de color y regala la guita. Basta de eso. Obviamente no lo es. No sé si lo que están haciendo ahora puede llegar a transformar a la Argentina. Pero lo que hacían antes era una desvergüenza. Bueno, pero la gente comía. No comía. Basta con eso. También había muchísimos problemas de pobreza. Había desigualdad. Había inseguridad. Había un desastre. Un desastre dejaron. Y por supuesto ahora esa realidad sigue. Mencionó los números. 50% de pobreza. Y ahora hay 50% de pobreza. Es dramático. Sigue siendo terrible. Los últimos años de Alberto cobraban planes. La gente no lo alcanzaba para nada. No me vengan a decir que ahora de pronto hubo un cataclismo. Mentira. Estamos horrible. La situación es espantosa. Producto de la clase dirigente. Y es pornográfico. Y es vergonzoso. Que ahora vuelvan a llorar. Guárdense las lágrimas porque es una falta de respeto a la gente. Al sentido común del ciudadano de a pie del laburante. Que ahora vuelvan a llorar. Cuando no lloraron. Es una falta de respeto. Hablen en el Congreso. Usted. Qué sé yo. Ya sabemos. La política tiene esas cosas. Te dará vergüenza escucharlos levantar el dedo y decir que tienen la solución aquellos que te prendieron fuego la casa. Ya lo sabés. Pero que lloren haciéndose pasar por dolidos por la situación que está viviendo la gente. Cuando cerraron la boca y otras partes del cuerpo durante estos últimos años en la Argentina. Eso no hay que permitirlo. Porque eso ya es tomarte de estúpido. Y eso no lo tenemos que permitir.